El aire interrumpo y respiro Vuelta atrás Vuelta reiniciando el giro O cuando enciendo y me guío Por la estela, esencia ronda Me envuelve y me lleva La batillería pesada La batillería pesada No es actuado, me enseñan Me animan, creen en mi Como yo creo, ejemplo Son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente La batillería pesada La batillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre, al fin fuera, cualquier condena Subo entre voces, de adentro a afuera La batillería pesada La batillería pesada El machete Contracorrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Unos mexicanos que controlan Unos mexicanos que controlan El machete Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa el vuelo La batillería pesada La batillería pesada Continúo logarítmicamente Pa' arriba Son mi coraje Son mi paciencia Mi bandera Y también Arma secreta No sabías Artillería pesada Presente Artillería pesada Controla Artillería pesada Sí, claro Hay extraterrestres Locales Visitantes Todos importantes Son mis manos Son mi gente Son el apoyo que falta En esos momentos tristes Golpes doy Golpes Recibo Y sigo Por lo que son Por lo que vivo Golpes doy Golpes Recibo Y sigo Por lo que son Por lo que vivo Golpes doy Golpes Recibo Y sigo Por lo que son Por lo que vivo Golpes Golpes Recibo Y sigo Por lo que son Por lo que vivo Despego 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 En grande Iniciando el prósigo Solo un ser vivo De entrañas sentidos Cuando lo que faltaba Aparece Hablando Y escuchando Crece La batillería pesada La batillería pesada Ahora sí Son mi mente Mi corazón Son mi sangre Respeto A toda la gente Que está conmigo En las buenas Y en las malas Sin importar El motivo Atillería pesada Controlando Atillería pesada Luz y reflejos Resaltan caminos Solo recuerdo Al que está Conmigo Por lo que está Por lo que venga De la esquina Mi vida Mi vida En senda Atillería pesada Atillería pesada Atillería pesada Conjunto de ideas comunes Llama que inicia Todo en partes iguales Mente sumada en tres Ya viste Atillería pesada Controlando El machete Martillería pesada El machete El machete Martillería pesada Controlando El machete Martillería pesada Controlando El machete El machete Reporte vial Coco El Zampallo Estimados automovilistas Es viernes en la noche La atmósfera Apropiada Para hacer Lo que usted más quiera ¿Qué se le antoja? Hágalo bien Lo que sea En estos momentos Estamos observando Que las luces De la ciudad Comenzan A perfilar Un área metropolitana